Continuamos con nuestro curso de Revit 2013 Seguimos construyendo nuestro proyecto Aquí construimos unas habitaciones con cotas Vamos a cargarle unos muebles Picamos en componente, en la ficha Arquitectura, componente En propiedades se nos abre que componentes tenemos Tenemos unos escritorios y unos espacios de estacionamiento Y unos árboles Quiero colocarle unas camas Voy a cargar familias En editar tipo, puedo cargar componentes del mismo tipo que el escritorio Vamos a ver, en cargar Aquí estoy en la carpeta de Imperial En Metric, puedo escoger la de Métricos Buscamos Mobiliario Tiene unas camas Una estándar para empezar Ok, nos presenta una cama de 96 cm por 1.90 Vamos a poner una más grande Una doble Y la colocamos Para ver si nuestros espacios están más o menos bien Y la rotamos Vamos a edificar Le voy a colocar un muro Le di dos clics y se me abrió las propiedades Cancelar En propiedades Busco un muro cortina Que lo voy a usar como closet Voy a poner aquí Modificar Se me movió un poquito Se me montó en la puerta Lo muevo Aquí se me está moviendo con todo Y muro donde está colocado La voy hacia atrás Mejor Lo selecciono Y lo separo Ya no queda pegado Aquí ya mejor Le doy su medida Quiero que tenga 60 cm Y ya lo estiro Voy a colocar otro Muro Muro cortina El mismo Acerco el cursor a la esquina La desplazo Y me va dando la medida Hasta que llegue a 60 cm 65 cm No lo encuentro Puedo escribir O escribir 65 Punto 65 Estoy trabajando en metros Enter Y lo desplazo Ya voy a colocar mi closet Modificar Ahorita es un muro De aluminio con vidrio De fierro con vidrio Después lo vamos a modificar Ya que es el proyecto más avanzado Podemos ir modificando todos los elementos Este va a ser un baño También selecciono un muro Alinear Voy a alinear esta cara Con esta Modificar Selecciono este muro Y aquí me da su cota 289 Quiero que tenga 280 Enter Voy a hacer Este mismo muro Lo voy a añadir Estirar Y voy a Construir más Ficha de arquitectura Muro Le cambio Al muro que estoy usando Para no buscarlo Hasta abajo están Los que Estoy ocupando Y toco el De 14 milímetros 140 milímetros Un clic Extiendo Igual 4.10 4 metros 4.10 Al tamaño que yo quiera Otros 4.10 Pero ya no decido Donde voy a poner el closet Toco Y aquí le voy a colocar Otro baño Vamos a 3 metros O a 2.80 Un baño de 1.40 Y ahí voy a poner Mi baño Todas estas Las puedo ir modificando Voy a colocar Mi closet De aquí Voy a poner Una puerta Puerta También la misma De 86 Aquí diga Cero Un clic Modificar Y Un muro De closet Un muro cortina Que tenga 70 centímetros O 65 Punto 65 Y lo desplazo Modificar Entonces Este muro Ya no Lo voy a recortar Ya Puse Ya Mi Mi closet Ya está muy grande Esta parte Le coloco En la ficha Notar También está Las cotas Alineadas Coloco Una cota 3.17 Modificar Selecciono El muro Y le doy La distancia Que quiero 3.40 Para la habitación Puedo usar Alinear Alinear Este muro Con la puerta Ahí está Luego alinear La puerta Este muro El closet Moverlo Cerca de la puerta Ahí sí Y este Moverlo también A 70 centímetros O a 65 Punto 65 Y ahí tengo Y ahora este muro Me quedó De 3.10 Lo voy a poner De De 3.40 3.40 Y este baño Y este baño También de 1.40 Podría yo alinearlo Aquí de una vez Alinear Para no hacer tantos ejes Y ahí me queda Entonces voy para acá 1.40 Se va a mover Se va a mover el muro Que está tocado Si toco este Y cambio la cota Se me va a regresar Toco este muro Cambio la cota Se va a mover El muro Que está seleccionado 1.40 Le quité 5 centímetros Y ya me va a quedar Esta La cámara De 3.45 También le coloco Una cama A ver ¿Cuál le cabe? Una King Size Ni siquiera Pero aquí Le voy a poner Ventana Entonces no va a ir Y aquí No No me gusta A este lado Quitando el closet Podría ser Modificar Y ya Amueblando Colocando los muebles Podemos ir decidiendo Más movimientos Como que no me No me convence Quito el closet La cámara La roto Con la barra espaciadora Se rota Y lo voy a colocar En este muro Entonces Tendría yo que Mover este más Ahí sí Todo lo que quiera yo hacerle Se le puede hacer Sin ningún problema Todos los movimientos Este proyecto Son unos departamentos De interés social O sea Baratos Pero no por eso Deben de estar mal hechos Yo quiero que tenga Una ventana Hacia el frente Más o menos así Que así quede la cama Probablemente Me funcione mejor Hasta acá la cama Por ahí así Y quito el baño De este lado Quito este muro Y lo uno Lo modificar Con trim Eso es un muro Y este Lo quito Y le doy 340 Pongo mi cama Para poner la puerta Por ahí así Quedaría el closet Y tendría que poner Por aquí el baño Lo largo Lo largo Muro Modificar Cambio las medidas Puede ser que me funcione mejor así La recámara Con más ventilación Closet El baño Entrada Amplia Y ahí queda Y ya se alargó un poquito este video Lo voy a Terminar aquí Para continuar después Terminamos ¡Suscríbete ojalá! Gracias.